muy buenas bienvenidos un día más al mañanero de hoy bitcoin está subiendo y podría ser por varias razones podría ser por ejemplo por el anuncio de una empresa de minería de oro que ha dicho que se iba a comprar no sé cuántos miles de bitcoin a ver bueno no pinta que sea por esto esa empresa tiene un millón de dólares de capitalización si quisiese comprar miles de millones de dólares en bitcoin pues alguien tendría que prestarle el dinero parece más bien una bueno una promo que se ha inventado para que la gente compre sus acciones también podría ser por jason lower y como sabéis el autor de software que ha dicho me gustaría decir muchas cosas pero no puedo decir ninguna como sabéis trabaja para el gobierno americano y bueno pues siempre hace estos anuncios en los cuales dice que va a decir algo y luego no lo dice bueno esa es una posibilidad pero no no realmente lo que está detrás de la subida del precio de bitcoin es algo más prosaico si has visto la película de la gran apuesta de big short en inglés sabrás que o recordarás que en ella hay unos chavales que tratan de conseguir un isda un isda es un acuerdo que te permite abrir posiciones sobre productos sofisticados una chorrada que se inventaron para limitar las apuestas que pueden hacer sobre según qué productos los particulares básicamente como digo una cosa que lo que hace es limitar las cosas las operaciones que una persona puede hacer o no hacer con con su dinero bueno pues eso es eso es un isda pero realmente qué significa isda y quién está detrás de ese de esos acuerdos bueno el isda es la asociación internacional de swaps y derivados que se creó para añadir estructura y normas dicen al mercado de swaps y derivados en resumen básicamente se inventó para crear y mantener una documentación estandarizada y mejorar las prácticas en lo referente a estos productos los derivados así cuando negocias derivados firmas lo que se denomina un acuerdo isda que es lo que estos chavales en la película trataron de conseguir y finalmente consiguieron que es un contrato legal que describe los términos y condiciones en los que las partes acuerdan negociar esos derivados esta asociación la isda o el isda también participa en la elaboración de normas mundiales sobre requisitos de garantías y márgenes y mejores prácticas de gestión de riesgos y en el contexto de ese mandato de esta asociación isda enviaron recientemente una carta a la fed esto es el banco central de eeuu con una propuesta el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el contenido de esa carta una carta inleíble por el ciudadano medio pero esencial o fundamental como dirán ellos para comprender qué es lo que está pasando y que está detrás de la subida del precio de bitcoin una información que sólo verás aquí bueno y supongo que en otros sitios y en otros sitios también lo cuentan pero lo verás aquí de la manera en la que mejor se puede ver que es la manera en la que te gusta porque si no pues no estarías viendo esto este es el podcast que necesitas para saber de qué va la feria bien vamos a hablar de esta carta la carta solicita a los reguladores bancarios esto es la fed y el fedic que excluyan a los bancos de la necesidad de cumplir con los ratios de apalancamiento en cuanto a la tenencia de bonos del tesoro de eeuu que puede parecer un poco raro pero bueno ahora ahora lo explico la carta interesantemente se lee como la típica carta estilo no es por ti es por mí déjame hacer este pequeño cambio y tu vida será mejor por ejemplo construyen en su caso de esta manera dicen una exclusión permanente de estos ratios promovería mejorar promovería una mejor estabilidad y resistencia del mercado del tesoro estadounidense que el marco actual que ha requerido como sabemos ajustes durante periodos de importantes tensiones en el mercado en términos más generales esta exclusión ayudaría a respaldar la liquidez del mercado en el contexto de los aumentos previstos del tamaño del mercado del tesoro estadounidense y de la importancia de la participación de los bancos en el mercado esto es si nos excluyes de la necesidad de cumplir con esos ratios de apalancamiento que al final a quién le importan podremos crear mucha más liquidez y todo andará bien lubricadito y se refiere específicamente a la cantidad que eeuu espera emitir cuando hablan de esos ese tamaño del mercado del tesoro y dicen es importante que los bancos tengan capacidad para absorber un volumen elevado y continuado de emisiones del tesoro estadounidense y es que se prevé que el mercado crezca hasta superar los 35 trillones de dólares en los próximos cinco años básicamente están diciendo a ver quién te va a comprar esos bonos que te lo va a comprar hombre ya te lo compramos nosotros pero claro te lo compraríamos siempre y cuando nos dejases apalancarnos infinitamente para lo cual tendríamos que quitar esos ratios de apalancamiento pero bueno continúan construyendo su caso en esta carta que me parece la carta de amor más bonita de la historia cito la liquidez del mercado es fundamental para la seguridad y la eficiencia de los mercados esto se lo dicen al regulador del mercado que entiendo que bueno la participación de los bancos aquí es fundamental el mercado del tesoro estadounidense de 26 mil millones de dólares es perdón 26 trillones sería este caso el más profundo y líquido del mundo y los bancos continúan diciendo desempeñan un papel de nuevo fundamental en todos los segmentos del mercado del tesoro estadounidense en concreto los bancos actúan como intermediarios primarios que participan en las subastas de nuevas emisiones de bonos de eeuu como veis todo muy fundamental pero bueno si básicamente están explicando que cuando el gobierno se financia que esto lo hace vendiendo bonos son los bancos los que están ahí comprando e intermediando la compra por otros bancos u otros fondos de inversión bueno a este punto ya vamos a este punto está claro lo que quieren que les excluyan del ratio ese pero qué es el ratio ese de apalancamiento del que vengo hablando bueno ese es el ratio de liquidez obligatorio o slr statutory liquidity ratio es un porcentaje mínimo de los depósitos que un banco comercial debe mantener en forma de efectivo líquido oro u otros valores busca promover la estabilidad financiera asegurando que los bancos tengan suficiente capital para cubrir pérdidas en tiempos de crisis ese ratio actualmente exige más o menos que esté en un 6% para poder decir que el banco está bien capitalizado es decir si tienen ese 6% de liquidez digamos sobre los activos en los cuales están invertidos pues se podría hablar de un capital suficiente y que el banco es seguro esos requisitos de capital claro limitan la capacidad del banco de tomar riesgo pues tiene que tener ese 6% ahí guardado por si acaso pero claro ese algo que se tienen que guardar por si lo que compran se va a pique les impide invertir todo lo que quieran en otras cosas y dicen que claro los bancos dicen bueno en esta carta el lista dice si les pides que se guarden ese pico de seguridad pues claro eso puede limitar su capacidad la capacidad de los bancos para participar en el mercado del tesoro estadounidense esto es esto puede limitar la cantidad de bonos que pueden comprar del tesoro americano esto es puede limitar la cantidad de dinero que el estado americano se quiere gastar y además dicen en la carta y esta parte es ya para mear y no echar gota le dice al regulador como además no me dejas tomar todo el riesgo que yo podría no si me quitas ese ese ratio de apalancamiento como no me dejas tomar todo el riesgo que yo podría sin ese ratio pues con lo poco que me dejas al final lo que acabo haciendo es invertir en cosas más arriesgadas como por ejemplo pues esos esas hipotecas o productos artificiales bueno cosas que no son bonos del tesoro y que son más arriesgadas y tengo que invertir en esas porque claro como tampoco me dejas invertir dinero infinito pues tengo que elegir y entonces elijo invertir en cosas que me dan más margen que los bonos del tesoro que todos sabemos que son muy aburridos tienen poco margen pero claro si yo pudiese señores de la fed y del fedic si yo pudiera comprar bonos infinitos del tesoro entonces ya sería otra cosa entonces aunque ganen poco dinero aunque el margen de esos bonos sea bajo un margen pequeño sobre infinito pues está bien deja bien de pasta así que en resumen lo están diciendo estos del isda al regulador si sacamos los bonos del tesoro del ratio de apalancamiento es decir si estos no lo contamos los dejamos ahí como que no pintan entonces los bancos tendrían más capacidad para ampliar sus balances y proporcionar liquidez es decir dinero financiar al estado en momentos de tensión esto es si tú me dejas que yo compre todo pues yo te compro todo te financio el estado hasta donde tú quieras está todo pagado explican que además esto no es arriesgado por dos razones razón número uno estamos comprando o sea no nos referimos aquí dicen en la carta a los bonos del tesoro americano que es el activo sin riesgo del planeta o sea esto esto es segurísimo o sea que qué riesgo puede haber en que yo compré infinitos bonos del tesoro americano y punto número dos dado que los bancos están muy capitalizados y cuentan con sofisticados procesos de gestión del riesgo y además están sujetos a una regulación y supervisión prudencial exhaustivas pues todo bien que es un poco también me encanta que le están dorando la píldora al receptor de la carta en plan como tenemos un regulador tan maravilloso que puede pasar estamos totalmente seguros podemos comprar infinitos infinitos bien pues cubierto todo esto que es el objeto de la carta podrías preguntarte bueno pero a ver por mucho que quites el ratio s no por mucho que quieras pues al final no puedes comprar todos los bonos del tesoro porque tendrán que tendrán que financiar o sea es decir si tú quieres comprar bonos o quieres comprar galletas pues tienes que tener algo de financiación dinero no con el que comprar esos bonos aunque no tengas un límite pues el límite estaría en la capacidad de financiación tuya bueno pues si te estás preguntando eso muy buena pregunta pero claro la respuesta es los bancos pueden obtener liquidez financiación dinero del banco central a través de lo que se llaman operaciones de mercado abierto este proceso es uno atención porque esta es la parte clave este proceso es uno por el cual el banco central crea dinero vale y entonces va al banco comercial y se lo da a cambio de bonos le dice dame los bonos yo te doy dinero y entonces el banco dice ah vale ahora ya tengo dinero entonces voy al tesoro y compro bonos del estado y entonces una vez que tiene bonos del estado va de vuelta al banco central y dice mira ahora tengo más bonos me das más dinero y entonces el banco central dice claro que sí hombre toma toma más dinero y entonces tiene más dinero y va al tesoro toma tengo más dinero te compro más bonos y esto es lo que se llama básicamente una orgía monetaria que permite la creación de dinero para financiar al estado hasta donde el estado quiera el único límite siendo claro hasta ahora cuántos bonos puede comprar el banco cosa que se arreglaría si se acepta la propuesta de esta carta y llegados a este punto no te sorprenderá saber quiénes forman parte de ese organismo del que vengo hablando el que ha escrito la carta el isda que antes se me ha escapado si son los bancos y es que los bancos los principales bancos de eeuu y de otros países son los que forman parte los que al final crearon esta asociación que se llama el isda o sea que son estos bancos los que le dicen al gobierno americano oye vamos a quitar este tema de los bancos y así te podemos comprar todos los buenos que tú quieras todos ganamos este sistema no limit ya se experimentó de hecho durante la durante 2020 de hecho también sale este tema en la carta para permitir meter todo el dinero que fuese necesario al sistema y ahora se busca con esta carta como digo que este sistema sea el sistema por defecto y como sabemos nada hace subir bitcoin más que la devaluación del dinero fiat o del dólar en este caso este sistema como podéis haber entendido ya espero permitiría impresión infinita de dólares y bueno la propuesta ya está sobre la mesa lo pueden inventó lo pueden ver todos y por eso en mi opinión bitcoin está haciendo lo que está haciendo dejadme 30 segundos para hablar de el gasto de españa en empleados públicos para hablar de cómo hacer la guerra pero con cuidado y del blanqueo de buen a quien recordarás de un mañanero de la semana pasada 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre bitcoin y así os mando un mail los sábados que no quiere recibir mío recibir un mail mío un sábado bueno este sábado que viene justo no porque es semana santa pero el siguiente sí que habrá bueno total que te puedes suscribir en la página web del podcast un podcast sobre bitcoin.com puedes además ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar bitcoin a través de relay y así adelantarte a la impresión monetaria masiva comprando bitcoin como digo a través de este esta empresa que te permite comprar bitcoin de manera fácil sencilla rápida pero claro hazlo solamente si tú quieres nada de estos consejos de inversión y puedes guardar ese bitcoin esto sí que es consejo en una beatbox para así auto custodiar tu bitcoin de manera que no esté en un lugar donde tú no lo controles una beatbox es muy facilito muy fácil de usar y nada puedes comprar con un descuento usando el enlace que está en la descripción como puedes comprar bitcoin también con ese enlace para comprar a través de relay y hablemos del gasto de españa en empleados públicos ayer salía una noticia en la que hablaba o se decía que españa gasta más un 45 por ciento más de pib en empleados públicos en gasto de empleados públicos en salarios de estos empleados de estos funcionarios que tienen una productividad digamos limitada pues gasta un 45 por ciento más de pib en empleados públicos que alemania y la gente se volvió loca bueno este titular rompió cabezas un 45 por ciento bueno pero a ver eso es porque alemania son de otra manera o bueno pero no tiene nada que ver porque en españa son unos y en alemania son otros bueno no sé se empezaron a a defender este o sea se empezó a defender esta cifra de una manera muy rara y realmente sorprende por suerte tenemos a juan ramón rayo ya sabéis que se dedicó a pelearse con todo el mundo en twitter sobre este tema y a explicar básicamente que a ver nada de este titular no es no es falso o sea básicamente decía en 2022 y según eurostat el gasto en españa de empleado en el gasto de españa en empleados públicos fue el 11,5 por ciento del pib y en alemania fue el 7,9 por ciento del pib que es un 45 por ciento más el 11,5 sobre el 7,9 o sea que estrictamente se puede decir efectivamente que españa gasta un 45 por ciento más de pib en empleados públicos que alemania y no hay más historia o sea es matemática pura pero como digo rayo tuvo que pelearse ahí con todo el mundo gente además de estar sucia que borra tweets que son la peor gente la peor calaña a ver si tú dices una cosa en un tweet y es una tontería pues abrázala abrázala porque todos decimos tonterías luego no la borres o sea que queda feo y además ahora puedes editar o sea puedes si acaso cambiar alguna cosa si ha sido un error gramatical como alguna vez me ha pasado pero bueno el caso es que sí españa gasta mucho en empleados públicos y gasta más que alemania puede sorprender teniendo en cuenta que españa o sea perdón que alemania es mucho más grande que españa pero bueno a ver final si es que está todo pagado quién financia esto pues dos maneras de financiarlo primero el déficit es decir gastar más de lo que tienes y vender bonos como vengo hablando vender bonos para pagar este este gasto y quién financia esto también bueno pues tú de hecho de hecho para que tú financies mejor al estado español se han abierto plazas para dos mil funcionarios de hacienda más que supongo se sumarán a ese gasto público en en empleados y harán que aún sea más grande o más mayor en comparación con la alemania pero bueno por suerte estos funcionarios de hacienda sí que son productivos pues como sabéis su empleo consiste en quitarte tu dinero así que bueno esos al menos generan algo hablemos de la guerra pero con cuidado y es que eeuu como sabéis con todo el tema este de ucrania rusa y demás bueno pues eeuu es que ves unas cosas te juro que es surrealista eeuu ha instado a ucrania a poner fin a los ataques contra la infraestructura energética de rusia advirtiéndole de que los ataques con aviones no tripulados estos drones corren el riesgo de hacer subir los precios mundiales del petróleo y provocar represalias esto es le han dicho a ucrania oye ya sé que estás en guerra con rusia pero te aberta una cosa es estar en guerra y otra cosa es darle caña al petróleo haz la guerra pero con cuidado o sea elige bien no hagas no hagas daño no hagas daño porque petróleo vivimos todos una persona dijo que la casa blanca se había vuelto cada vez más frustrada dice el financial times por los descarados ataques de drones ucranianos que han golpeado refinerías de petróleo terminales depósitos e instalaciones de almacenamiento en todo el oeste de rusia perjudicando su capacidad de producción de petróleo rusia sigue siendo a pesar de las sanciones por todo el planeta sigue siendo uno de los exportadores de energía más importantes del mundo los precios del petróleo han subido un 15 por ciento y que lo hagan este año es horrible porque como sabemos el presidente de eeuu biden se presenta a la reelección y no puede hacer esto con el petróleo subiendo así que le pide a ucrania que eso que no ataque a lo al tema del petróleo es un cachondeo esto es un o sea esto es un cachondeo pero además es que es un cachondeo por los dos lados tampoco te creas tú que es una cosa de no eeuu aquí manejando no no es un cachondeo en general porque otro hay otra lectura posible de estos ataques por parte de ucrania a los a la capacidad o la infraestructura petrolífera y es que hay algunos que piensan que esta campaña aérea anti instalaciones petrolíferas es un medio para incitar a washington es decir a eeuu a aprobar el paquete de ayuda militar de 60 mil millones de dólares que se encuentra ahora mismo en suspenso en el congreso y que es fundamental para la defensa de ucrania básicamente sería oye me das la pasta esta o yo sigo dándole caña al petróleo a ti te subo el precio y perderás las elecciones así que dame la pasta o bueno o te presiono de esta manera lo cual es que es surrealista o sea yo viendo todo esto el surrealismo de la guerra cómo se usan los recursos tuyos de las personas las vidas para para estos fines o sea ya no sé qué decirte o sea cómprate una granja cómprate una granja y vete a la granja ya está es lo único que te puedo decir eso o al menos yo que sé mantente informado no escuchando estos podcast compártelos que vean realmente de qué va la movida porque mucha gente ve los conflictos bélicos y no los lee bien no como la primera guerra mundial cuánto se podría decir sobre eso bueno otro día no estamos no está muy actualidad ahora mismo la primera guerra mundial pero que sepas que todas las guerras de hoy son culpa de la primera guerra bueno el blanqueo de buen de esto hablé la semana pasada y es que ya sabéis que hay una mujer ahora mismo en prisión por blanquear dinero porque un bitcoin que le llegó que no sabía dónde era y lo intentó usar para comprar una casa bueno pues lo metieron en la cárcel el que había conseguido el bitcoin supuestamente de manera ilegal se ha escapado y está viviendo la vida living the life en algún paraíso y esta mujer por usar un bitcoin cuyo origen no podía demostrar pues está en la cárcel bueno pues tirando del hilo ese es el resumen tirando del hilo las autoridades han descubierto otro engranaje de este sistema de blanqueo de capitales y es una empresa que se dedica a vender propiedades que luego recompra por un precio mucho mayor lo que realiza una ganancia inmediata al que busca blanquear dinero te lo explico otra vez pues si acaso te has perdido imagínate que tú tienes un saco de dinero que te has encontrado así de repente bueno pues entonces puedes contratar a esta empresa y le das el saco de dinero y entonces esta empresa lo que hace es que te da un préstamo y tú con ese préstamo compras una casa de esta empresa por por el 100 y entonces ellos lo que hacen es que luego te la recompran por 200 pasado un mes y en ese proceso lo que ves es que has generado o has limpiado digamos 100 compraste algo por 100 con un préstamo los vende por 200 tienes 100 limpios puedes decirle a la hacienda mira a uno de esos 2000 tipos mira he ganado 100 con esta casa estos están limpios ahora los puedo dedicar a otras cosas ves pues lo mejor de toda esta noticia es el tipo explicando el proceso que lo hace de una manera que resulta muy natural y que bueno a mí me hace pensar que el tío lo hace eso todos los días y y lo mejor aún que es que todo eso es que esto ha salido a la luz y los medios se han hecho eco de ello por tener que ver con blanqueo de dinero en la forma de bitcoin pero la empresa está que está hablando de cómo lo hace lleva haciendo esto años y lo hace principalmente con billetes y habrá otras tantas empresas como está blanqueando dinero en billetes pero que no salen a la luz simplemente porque lo hacen con billetes y no con bitcoin que como que parece que llama más atención y que parece que es más fácil blanquear dinero con bitcoin que con billetes es básicamente igual de sencillo pero bueno todo esto para decir que esos 2000 nuevos empleados de hacienda se van a quedar cortos es que es muy difícil realmente perseguir todo el lo que llaman ellos delito fiscal así que yo creo que esta batalla se gana básicamente porque no pueden vencerla igual que lo de telegram de ayer y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica quiero recordar la muerte en tal día como hoy de beethoven sí pero no quiero hablar de beethoven hay mucha gente muerta en un día como hoy bueno quiero hablar concretamente de mejor dicho de james hatton otro tipo una persona que es que describen como divertida obscena y ruda una persona a la que le encantaba el whisky las mujeres y debatir nuevas ideas y entre ellas una que se pasó el tiempo debatiendo fue la edad de la tierra es un geólogo se podría decir que james hatton fue fue un geólogo y que fue capaz de ponerle edad a la tierra en un momento en el que el único texto de geología disponible era la biblia la biblia y en otras ediciones la biblia en algunas ediciones de hecho daba fecha exacta en la que dios creó la tierra y los mares que fue el sábado 22 de octubre del año 4004 antes de cristo bueno pues en ese contexto llega james hatton y dice no eso que dice ahí la biblia está con esa fecha tan precisa pues no es mentira realmente la tierra tiene cuatro mil quinientos millones de años y ya está pum ahí lo tienes verdades incómodas a las que solamente se llega con información así que espero que esta información te haga pensar cosas mejores comparte este contenido si te ha gustado búscame en twitter arroba alberto-bajomera puedes suscribirte a la newsletter puedes comprar bitcoin a través de relay puedes guardarlo en una beatbox puedes hacer como digo muchas cosas todas buenas y bonitas y baratas así que ala pasa un buen día por aquí ya estaría